El incremento de quejas sin responder por parte de las entidades promotoras de salud ha generado bastante rechazo por parte de los usuarios o pacientes quienes aseguran que el buzón de sugerencias, las encuestas telefónicas y físicas de prestaciones de servicios no cumplen con su función, frente a lo cual la secretaria de salud departamental, María Cristina Lesmes, indicó que efectivamente estos medios no son suficientes para dar una respuesta oportuna. Tramitamos el año pasado 91.000 quejas y tuvimos unas oficinas de defensoría del usuario y sentíamos que no dábamos toda la respuesta a todas las necesidades de la población, sentíamos que a pesar de tener correos electrónicos y teléfonos celulares disponibles y tener adicionalmente las líneas 018.000, había muchas personas que no tramitaron su queja o su solicitud porque no tenían disponibilidad de medios. Por tanto aseguró que a través de una aplicación se generará otro espacio en el cual se pueda atender de forma rápida las necesidades de los usuarios. Para los celulares Android una aplicación app que se llama Fátima que tiene por objeto hacer un canal de comunicación entre los usuarios y sus EPS, a través de la aplicación se pueden poner reclamaciones, solicitudes, quejas y será respondida directamente por la EPS y supervisada por el departamento. De esta forma precisó que los pertenecientes al régimen subsidiado podrán descargar de forma gratuita esta aplicación donde serán atendidas y solucionadas sus quejas.